Video, 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 video Ya llego por quien lloraban, chiquitas Bueno, andan No empieces sin mi, ni tu sin mi Detrás de ti Imbecil, ayúdame Patricio, atrapalo, Patricio, atrapalo, deprisa Todos mis movimientos están fríamente calculados Vámonos, perras ¡Buddy va aquí! Actúa natural ¿Qué pasó? Bien pensado, Woody ¿Dónde? Es negro ¿Qué? Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro Solo dilo Racista La verdad, las cosas como son Y hoy va sonrosa apenas Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Es negro Ok, confiaré en ti Gracias, señores, la sentí cerca Unos momentos después Tengo miedo Que se armen los pinches chingadasas Eres un cobarde Estamos jodidos Agradecido con el de arriba Con amigos así, da gusto Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Eso ha sido raro El reto a caminar en Among Us El reto más difícil ¿Te atreves? Es el reto final Es el reto suicida ¿Qué? ¿Estás retándome? No lo hagas, hijo No tuve opción ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! ¡No tengo elección! ¡No lo hagas, Goku! 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 Te reto a matar a todos en un solo lugar. Yo quiero ver lo que fuma este tipo. ¡Pon permiso! Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Tengo miedo! A eso se le llama estrategia. 5 minutos después. ¡Uy, le he premio doble! ¡Ajá, se mamó! Una hora después. No, no, no. Dos horas después. El siguiente en morir serás tú, gusano. Bien pensado, Woody. ¡Me cago en esta porquería! ¡Ojalá se muera ese hijo de... ¡Eh! En mi canal se insulta. Mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta, ¿vale? ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Uh! Estuvo cerca. ¡Su puta madre! Arruinaste todo mi esfuerzo. ¡Lo arruinaste todo! ¡Maldito sea! Actúa natural. ¿Dónde? En Alamedica. Fue el azul. ¿Cómo? La decepción. La traición, amigo. Eso es traición. El café también es. ¡Son unos idiotas! Desgraciado. Muy bien, premio doble. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero hey! ¡Las risas no faltaron, eh! Te retó enseñarnos una partida fail. ¡Lo haré! Algo anda mal. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo explicarlo! ¿Qué es esto? ¡Puedo explicarlo! Ah, veremos qué sucede. ¿Dónde? ¿Qué pasó, azul? ¿Por qué? Excelente pregunta. ¿Qué pasó, azul? ¿Te gustó matarlo? Ya no confío en ti, verde. ¡Ja, ja, 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 ja! Tampoco pido que confíes en mí. Se mamó. Se mamó. Efectivamente. Se mamó. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Te reto a retarnos 7w7. Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal, si no nunca les tocará impostor en el juego, ja, ja. Haz esta pregunta, ¿el creador del reloj cómo supo qué hora ponerle? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sing a tu madre. Oye, tranquilo viejo. Tengo una pregunta que no puedo responder, ¿me ayudan? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? ¡Qué elegancia la de Francia! ¿El creador del reloj cómo supo qué hora ponerle? Esa es una excelente pregunta. Buena pregunta, no sé, ja, 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 ja. Mirando el reloj. ¿Café eres tonto o qué, ja, ja, ja? ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Cúnenla por tonta. Eso tiene sentido para mí. No sean malos. A llorar con tu mamá. No esperaba esto. ¿Y ustedes? Chiste. ¿Cuál es el número que no vende? El 95. Uy, qué gracioso. Madre mía. Tan rápido. ¿Acaso no lo viste venir? Porque tocas el botón. Porque me apetece. Porque quiero. Y porque puedo. Un chiste para empezar bien la noche. Ok. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Pero... Tampoco me cuentes tu vida. ¿Cuál es el número que no vende? El 90XD. Ese desgraciado me robó la idea. Ja, 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 ese ese robó tu chiste XD. ¿Sí? Ya lo noté. Cuenta otro chiste. ¡No hay sistema! Ya no tengo XD. Ya es toda, we. ¿Vas a contar sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no, pendejo! ¡Sí o no! 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 Mejor funeme XD. Déjame morir con dignidad. Ya, 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 ya. Se mamo. Efectivamente. Se mamo. ¿Me van a punar o no? Miren el tamaño de esos huevos. Supongo que era algo que tenía que pasar. Toques el botón y digas cómo puedo partir a la mitad de los demás como lo hizo el negro. ¡Eres un monstruo! Ok, let's go. Eh, no me pa' digo, no me parece que este chico sea muy listo. El camineta se va. Tengo una idea. ¿Qué paso? ¿Dónde? ¿Cómo le hago para partir a la mitad como lo hizo el negro? A eso se le llama estrategia. Es el negro. Es mentira, es el blanco hizo Kill Report. Yo llegué y él salió de la alcantarilla. Y se cnó al verde claro. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Tienen alguna prueba para mostrar su inocencia? Tengo escáner. Es el negro. No hace tareas. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Y tu negro qué prueba tienes? Yo tengo meteoritos. Oh, primero vemos al blanco hacer su escáner y luego ya al negrito. Ya valió madre. Ok, Skip. Cinco minutos después. Has flipado, eh. Un saludito enorme a todas estas personas guapas. Y si tú quieres que te saludes, solo suscríbete y comiete. Se acabó. Y les mando un abrazo psicológico gigante. Y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Compáse todos sus vegetales. Y sean felices. Chau, chau. Se acabó. Oh yeah we could fly so high, so high You and I won't let this moment pass us by Pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by